Me voy a hacer unos tacos con la carne más cara del mundo. Ya sabes, la carne Kobe con certificado que viene de Japón y que cuesta 10 mil pesos el kilo. Mira qué belleza de carne. Este es un riway. Obviamente no vamos a desperdiciar ni siquiera la grasita. Le ponemos pura sal y se va a un sartén bien caliente por un minuto. Literalmente un minuto. Nada más un par de vueltas y va para afuera. Solamente quiero que quede selladita sin que se pase de cocción. Esta es harina de maíz azul para la masita de unas tortillas recién hechecitas. Derretimos la grasita del Kobe y la colamos. Hacemos unas tortillas recién hechas y se van para el comal con la grasita del Kobe. Y ve nomás compadre, digna de un taco de 800 pesos. Ya entrados en gastos, aguacatito. Chilito quebrado y ve nomás, un taco de 40 dólares. Lo mero bueno. Chilito quebrado y ve chila.